Llegué un 30 de septiembre No sé en qué momento, tanto tiempo, lo recuerdo No importa, un día más, dos, tres, cuatro semanas, seis, diez meses El tiempo pasa, yo en casa tomado Niños entran, adultos se van Abuelos que cantan, jóvenes que bailan Realmente me entretienen Años viendo pasar el tiempo Nadie escucha, nadie ve Nadie me escucha, nadie me ve Soledad maldita, invisibilidad perra ¿Por qué no termina? Para los vivos termina en la muerte Para mí fue el punto de partida He vivido más tiempo muerto que vivo Esas pinturas, esas fotografías, presentaciones, lloro, río, a quién importa No sé, yo no quiero No quiero esto, quiero que termine, no quiero más No quiero No más No quiero esto, quiero que termine, no quiero más No quiero esto, quiero que termine, no quiero más